Bienvenidos a los ocho escalones de los tres millones y el departamento se juega en todo. En el jurado Carmen Barbieri. El relator deportivo crítico de boxeo argentino, el querido, queridísimo Osvaldo Píncipe. La modelo, empresaria, conductora de televisión, Nicole Neumann. Bastilera, señoras y señores, con nosotros Pamela Villar. Y nuestro invitado en honor, el placer músico, canta autor de más de 800 canciones. Esa es argentina, es argentina, señoras y señores, Jairo. El 2 de diciembre se presenta en el Teatro Ópera con toda su música. El 2 de diciembre arranca este juego. Suban, por favor, al escalón departamento. ¿Estudiaron? Sí. Bueno, ¿quién va a empezar acá? ¿Quién entonces tiene que elegir una de las listas? Y a ver qué les toca. Esto es para tener la llave. Camila, ayer ofreció 300. Roberto, levantó la mano. ¿A qué te dedicas, Roberto? Diseñador de indumentaria. Diseñador de indumentaria. ¿Eso que tenés lo hiciste vos? El pantalón. El pantalón lo hiciste vos. Está bueno, está cómodo. Ayer lo hice para hoy. ¿Ayer? Ayer lo hice para hoy. ¿Qué? ¿Comprás la tela y acordás? Comprás la tela, dije algo nuevo, un pantalón. ¿Con quién viniste? Con mi hijo y con el chico que me anotó, que es un amigo, Erick. Elegí, por favor, la lista. Sabés que te tocó sitios turísticos de América. Puede ser Brasil, Argentina, Uruguay, México, Perú, Cuba y Estados Unidos. Yo te digo, un sitio turístico y vos me decís a qué país pertenece. ¿Preparado, Roberto? Sí, por eso. ¿Listo, Roberto? Y te mandaste primero, Roberto. Sí, está bien. ¿Querés empezar? Sí, todo bien. Sí, sí, todo bien. ¿Preparado, listo? Ya. Machu Picchu. Perú. Correcto. Gran Cañón del Colorado. Estados Unidos. Correcto. El Chaltén. El Chaltén. El Chaltén. El Chaltén. Paso. Argentina. La Paloma. La Paloma, Uruguay. Correcto. Times Square. Estados Unidos. Correcto. Cusco. México. Incorrecto. Perú, Isla Mujeres. Isla Mujeres, Brasil. Incorrecto. México. Colonia del Sacramento. Uruguay. Sí, correcto. Líneas de Nazca. Líneas de Nazca, Perú. Correcto. Minas de Wanda. Brasil. Incorrecto. Argentina. Cayo Coco. Cayo Coco. Cayo Coco, México. Incorrecto. Cuba. Cataratas del Niágara. Estados Unidos. Correcto. Chichen Itza. México. Correcto. Ciudad Sagrada de Caral. México. Incorrecto. Perú, Durazno. México. Ay, Uruguay. Ocho, ocho, ocho metió con el arranque. Jimena. Preparada entonces para el... ¿Con quién viniste, Jimena? Con mi hermano y mi primo. Ahí está. Hermano y primo, ¿sabés qué te tocó? Vegetales. Fruto, hortaliza o legumbre. Fruto, hortaliza o legumbre. Auspicia. Smart Life Mix and Go. Sí, la licuadora. Que mamá se mueve todo el día de acá para allá. Sin descanso, agenda siempre completa. Smart Life Mix and Go. Inspirada en mamás que nunca paran. Smart Teala e inspirate vos también en su día. Smart Life enciende emociones. Jimena, vegetales, si es fruto, hortaliza. Si es legumbre, preparada. Tenés que superar para tener la llave ocho. Lista ya. Acelga. Verdura. Hortaliza. Tomate. Verdura. Fruta. Frijol. Hortaliza. Incorrecto. Legumbre. Pomelo. Fruta. Correcto. Rábano. Verdura. Hortaliza. Garbanzo. Repetime de nuevo la... Legumbre, hortaliza o fruta. Legumbre. Sí, correcto. Alcachofa. Eh... Fruto, hortaliza o legumbre. Hortaliza. Correcto. Cibulet. Hortaliza. Correcto. Toronja. Fruta. Correcto. Sarsamora. Repetime de nuevo, por favor. Sarsamora. Ay, fruta. Se acabó el tiempo. Cinco. Cinco. No, el matete que se te hizo. Tremendo. Después de Roberto, después de Jimena, empieza el juego para Juan. ¿A qué te dedicas? Tengo un emprendimiento gastronómico. Gastronómico. Oíme, ¿con quién viniste? Con mi novia y mi suegro. Ahí está. Suegro y novia. ¿Los millones para qué serían? Me gustaría hacer un viaje o ayudar a mi vieja con algunos arreglos en la casa. Elegí, por favor. A ver que te toca, Juan. ¿Quién grabó? ¿Quién la grabó? Te voy a decir una canción. Y vos me decís si la grabó Charly García, si la grabó Soda Estéreo, si la grabó Diego Torres o Sandro. Esas son las opciones, categorías que conocían para estudiar, para repasar, pero es difícil. Y acá se te nubla todo, 2.14, novedad ideal para estos tiempos. Pata de cerdo 2.14, el sabor del mejor jamón a muy buen precio. 2.14, mirá. Perdón, ¿alguien más va a llevar pata de cerdo 2.14? Yo. 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 Hay para todos. Hay algo nuevo y muy rico. Pata de cerdo 2.14, el sabor del mejor jamón a muy buen precio. Lista entonces, ¿quién la grabó? Charly García, Soda Estéreo, Diego Torres o Sandro. 60 segundos, ya. Demoliendo Hoteles. Charly García. Correcto, ¿de música ligera? Soda Estéreo. Correcto, ¿color Esperanza? Diego Torres. Correcto, ¿rosa, rosa? Sandro. Correcto, ¿alba? Alba. Diego Torres. Correcto, ¿nada personal? Soda Estéreo. Correcto, ¿chipi, chipi? Charly. Charly García. Correcto, ¿trátame suavemente? Soda Estéreo. Correcto, ¿penumbras? Sandro. Correcto, ¿funky? Charly García. Correcto, ¿signos? Soda Estéreo. Correcto, ¿tratar de estar mejor? Diego Torres. Correcto, ¿porque yo te amo? Sandro. Correcto, ¿los dinosaurios? Charly García. Correcto, ¿sum? Soda Estéreo. Correcto, ¿una muchacha y una guitarra? Diego Torres. Incorrecto, ¿sandro? Penélope. Sandro. Incorrecto, Diego Torres. Trigal. Sandro. Correcto, ¿prófugos? Soda Estéreo. Correcto, ¿rezo por vos? Charly García. Correcto, ¿usted? Sandro. Diego Torres. ¡Excelente! ¡18! ¡18 metió! ¡Bien, Juan! Aplauden, yernos, todos felices. Silvia. Te toca a vos, Silvia. Lo cambié ahora. Elegí, por favor, una. A ver. ¡Ah! ¡Qué suerte! Municipios de provincias. Te digo municipios, me tenés que decir si está en Buenos Aires, si está en Salta, si está en Corrientes o en Santa Fe. Bueno. Preparada, Silvia. Lista, Silvia. Auspicia Congo, el alimento natural y saludable que ayuda a tu perro y a muchos perros más. Hay cientos de refugios en todo el país que rescatan a los perros y gatos abandonados y que vos los podés ayudar comprando Congo. Sí, por cada bolsa vacía de Congo que vos les des, ellos las cambian por dos kilos de alimento gratis y un perro puede comer hasta cinco días. Hoy ellos necesitan de tu ayuda. Sumate a esta campaña que ellos lo harían por vos. La situación de los refugios es muy difícil en muchos aspectos, pero la comida siempre es una gran preocupación. Vos hoy podés ayudarnos. Con solo darnos tu bolsa vacía de Congo, nosotros podemos canjearla por alimento balanceado para ellos. Hoy vos podés ser su héroe. Adoptá Congo. Silvia, entonces, municipios de provincias, Buenos Aires, Salta, Corrientes y Santa Fe. Preparada, 60 segundos, ya. Rafaela, Santa Fe. Correcto, Tartagal. Salta. Correcto, Florencio Varela. Buenos Aires. Correcto, Mocoreta. Paso. Corrientes. General Güemes. Buenos Aires. Salta. Santo Tomé. Santa Fe. Correcto, Berizo. Buenos Aires. Correcto, Cañada de Gómez. Santa Fe. Correcto, Paso de la Patria. Corrientes. Correcto, San José de Metán. Salta. Correcto, Villa Gobernador Galvez. Buenos Aires. Santa Fe. Zárate. Buenos Aires. Correcto, Venado Tuerto. Santa Fe. Correcto, Sauce. Paso. Corrientes. Escobar. Buenos Aires. Correcto, Casilda. Santa Fe. Correcto, Ituzangó. Buenos Aires. Correcto, Campana. Buenos Aires. Correcto, Aguaray. Ay, 14, 14, bueno. Lindo número. Lindo número, Silvia. Entonces, 14 y sube. Tenés que superar. 5, que es lo que hizo Jimena para subir. 18 para tener la llave. Elegí, por favor. A ver qué te toca. ¿Quién la dirigió? ¿Quién la dirigió? 18 para tener la llave. Mirá, le dan a Juan la llave. Sí. Ah, ya se la colgó. Pero si hacen más de 18, se la descuelga. Como se la cuelga, se la descuelga. Victoria, ¿quién la dirigió? Steven Spielberg, Tarantino, Scorsese o Almodóvar. Auspicia Adnais. La nueva zapatilla deportiva Los Ángeles de Adnais. Un look super canchero con la mejor tecnología suela, antidelizante y puntera reforzada. Conseguí tus zapas en nuestra tienda oficial y en las mejores casas de deportes de todo el país. Adnais. Me gusta cómo le quedan las Adnais. Con todo lo que tú quieras van Adnais. En la calle o en la escuela siempre Adnais, 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 Adnais. Adnais, Adnais, Adnais. ¿Preparada entonces quién la dirigió? Steven Spielberg, Tarantino, Scorsese o Almodóvar. ¿Preparada Victoria? ¡Ya! Bastardo sin gloria. Scorsese. Tarantino. ¿La lista de Schindler? Eh, Spielberg. Correcto. ¿Los infiltrados? Scorsese. Correcto. ¿Todo sobre mi madre? Eh, Almodóvar. Correcto. ¿Atrápame si puedes? Spielberg. Correcto. ¿Buenos muchachos? Eh, Quentin Tarantino. Scorsese. ¿Hable con ella? Eh, Almodóvar. Correcto. ¿Jackie Brown? Eh, Spielberg. Incorrecto. ¿Tarantino? ¿Puente de espías? Eh, Spielberg. Correcto. ¿La mala educación? Eh, Almodóvar. Correcto. ¿El lobo de Wall Street? Eh, Quentin Tarantino. Incorrecto. ¿Scorsese? ¿Los abrazos rotos? Almodóvar. Correcto. ¿La isla siniestra? Spielberg. Incorrecto. ¿Scorsese? ¿Era una vez en Hollywood? Quentin Tarantino. Correcto. ¿Tiburón? Eh, Spielberg. Correcto. ¿Volver? Eh, Almodóvar. Correcto. ¿Rescatando al soldado Ryan? Scorsese. Incorrecto. Es Spielberg. Dolor... ¡Ay, ay, ay! Once, 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 con eso sube, con eso sube y está conservando Juan la llave por el departamento para ser finalista, departamento a estrenar con todo, con todo el departamento a estrenar, pineta de natación, todo, todo, el gimnasio. Daniel, un piso alto, un piso catorce, Daniel, está el departamento, elegí por favor. Ahora, ¿a qué te dedicas? Bailarín. Bailarín. No, ay, la miraste. Perdón. Esta no puede ser. Bailarín de hip hop. Tenés que elegir otra, eh. Disculpa, pero... Tranqui. Eso. Ahí está, entonces. Ahí está. Te tocó hijos de famosos. Personalidades y cómo se llaman los hijos. ¿Y con quién viniste? Con una amiga. ¿Dónde está la amiga? Ahí está la amiga. Preparado, Daniel. Listo. Tenés que superar. Dieciocho para la llave. Cinco para subir y se queda Jimena Barrera. En la vida hay placeres irresistibles. Uno de ellos, Feeling, un cereal crocante relleno con una suave crema de maroc y bañado con el más exquisito chocolate Felfort. Y ahora, además de conseguir los productos Felfort en todos los kioscos, también podés comprarlos en felfort.com.ar y te los llevan directo a tu casa. Quedate en tu casa disfrutando el chocolate más rico. Y acordate, si es chocolate, es Felfort. Daniel, entonces, hijos de famosos, preparado, listo. 60 segundos. Ya. Hija de Nazarena Vélez. Paso. Parvi Vélez, hija de Carlos Saúl Menem. Paso. Zulema, hijo varón de Gustavo Cerati. Paso. Benito, hijo varón de Alfredo Casero. Paso. Nazareno, una hija de Jorge Lanata. Paso. Bárbara o Lola, una hija de Juan Carlos Calabró. Ileana. ¿Cómo? Ileana Calabró. Ileana Calabró. Ileana, correcto. Hijo de Gerardo Sofovich. Paso. Gustavo, hija de Juana Viale. Paso. Ámbar, hija de Guillermo Franchela. Paso. Joana, un hijo varón de Fernando de la Rúa. Paso. Antonio, una hija de Nicolás Repeto. Paso. Juana, un hijo varón del rey Carlos del Reino Unido. Ah, no. No. Uno. 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 Bueno. Juan. Todavía la tenés. Hay que ver qué pasa con Paula. Pero todavía la tenés. Camila, elegí. Vamos con esta. Hombres famosos. Si es actor, si es deportista, cantante o político. Específicamente, ¿no? Lo primero que hizo en lo que se destaca. Como si dijera Osvaldo Principi. Entonces, periodista, relator de boxeo. Camila, preparada, lista. Hombres famosos. Va por 6 millones. La odonto, pediatra, preparada, lista, ya. Tom Hanks. Actor. Correcto. Ed Sheeran. Cantante. Correcto. Lebron James. Deportista. Correcto. Leonardo DiCaprio. Actor. Correcto. Nelson Mandela. Político. Correcto. Roberto de Vincenzo. Deportista. Correcto. Bob Dylan. Cantante. Correcto. Usain Bolt. Deportista. Correcto. Erron Flynn. Paso. Actor. Al Gore. Político. Correcto. Manuel Turizo. Cantante. Correcto. Marc Ruffalo. Actor. Correcto. Michael Phelps. Deportista. Correcto. Miguel Díaz Canel. Paso. Político. Gianni Lunadei. Actor. Correcto. Amadeo Carrizo. Deportista. Correcto. Prince. Cantante. Correcto. Javier Bardem. Actor. Correcto. Winston Churchill. Político. Correcto. Nino Bravo. Cantante. Correcto. Narciso Ibáñez Venta. Actor. Correcto. Roger Federer. Deportista. Correcto. Jinso Abe. Paso. Político. Blas Parera. Político. Músico. 20. Camila. 20. Y no te... Ah, Juan. Buena zafada. Porque como ella volvió por los millones y ayer no pudo tener la llave, la conservás. Pero ahora mirá quién viene. ¿A qué te dedicás, Paula Escobar? Soy profesora de inglés. ¿De inglés? Ah, lo mío. Paula. Paula, ¿con quién viniste? Con mi marido y mi hija, mi beba. ¿Los millones qué harías? Cambiaríamos los muebles de la casa y viajaríamos por el país. ¿Preparada? Lista. 60 segundos. Tenés que hacer más de 18. No de 20. No de 20. Más de 18. Y te pasa la llave, Juan. Que está reinstalado con la llave para ser finalista por el departamento de estrenar. ¿En qué continente te tocó? Yo te digo países del mundo y vos me decís en qué continente está. ¿Preparada? ¿Lista, Paula? ¡Ya! ¡Panamá! ¡América! ¡Correcto! ¡China! ¡Asia! ¡Correcto! ¡Islandia! ¡Asia! ¡Incorrecto! ¡Europa! ¡Reino Unido! ¡Europa! ¡Correcto! ¡Etiopía! ¡África! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Australia! ¡Oceanía! ¡Correcto! ¡Indonesia! ¡Asia! ¡Correcto! ¡Marruecos! ¡África! ¡Correcto! ¡Albania! ¡Europa! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Fiji! ¡Oceanía! ¡Correcto! ¡Bulgaria! ¡Europa! ¡Correcto! ¡Nepal! ¡África! ¡Incorrecto! ¡Asia! ¡Túnes! ¡África! ¡Correcto! ¡Armenia! ¡Europa! ¡Incorrecto! ¡Asia! ¡Suiza! ¡Europa! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Pakistán! ¡Asia! ¡Correcto! ¡Samoa! ¡África! ¡Incorrecto! ¡Oceanía! ¡Trinidad y Tobago! ¡América! ¡Correcto! ¡Bangladesh! ¡Asia! ¡Correcto! ¡Ay, ay, ay! ¡15! ¡Juan tiene la llave! ¡Excelente! ¡Son finalistas para el departamento a estrenar el gran premio de la televisión argentina! ¡Suben Paula y sube Roberto! ¡Sube Juan! ¡Sube Silvia! ¡Sube Victoria! ¡Sube Jimena! ¡Y sube Camila al escalón! ¡Siete! Regiones argentinas. ¿Quién empieza acá por los millones? Levantó Juan, el hombre de la llave. La pregunta para vos. ¿Cuál de estos cuerpos montañosos se encuentra en la región geográfica conocida como Sierras Pampianas? ¿Sierras de los Comechingones o Sierra Chica de Sonda? Sierra Chica de Sonda. Incorrecto. Sierra de los Comechingones no le viene bien el arranque. Silvia. La pregunta. Decime, ¿cuál de estas ciudades patagónicas se encuentra en Chubut y posee una gran tradición relacionada con el petróleo? Siendo el primer lugar de la Argentina donde se encontró ese hidrocarburo. ¿Comodoro, Rivadavia o Cutralco? Comodoro, Rivadavia. La primera perforación data de 1908. Sí, correcto. Silvia. Contesta bien, Victoria. Decime, ¿qué animal en peligro de extinción habita principalmente en la región de los montes secos y semisecos del Chaco? ¿Tatú, carreta o huemul? ¿Tatú, carreta? El huemul en los bosques patagónicos. Sí, correcto, correcto. Victoria, Camila, que va por 6 millones de pesos, dijo, bueno, bueno, no te compro nada, vuelvo mañana por los 6 millones. No me quiso negociar nada tampoco. ¿Creciento y no que no ofrece? Está bien, va por los 6 millones. Si gana 6 millones puede comprarle la llave, en este caso sería a Juan. Juan. Camila, ¿el cultivo de qué tipo de fruta está ampliamente extendido en la parte norte de la Patagonia argentina? ¿Naranja o manzana? Manzana, Guido. Sí, correcto, correcto. Manzana, la pregunta ahora para Paula Escobar. ¿Cuál de estos vientos típicos de una región específica argentina se caracteriza por sus ráfagas de aire frío y húmedo que provocan un brusco descenso de temperatura? ¿Pampero o sonda? ¿Pampero? Sí, correcto, pampero. ¿Roberto Sánchez o Roberto Sánchez? Roberto Sánchez. Decime, ¿cuál de estos pescados es uno de los más difundidos en la gastronomía patagónica? ¿Pacú o trucha arcoiris? Trucha arcoiris. Sí, correcto, contesta bien, Roberto Sánchez. Jimena, además de integrar la Mesopotamia, ¿qué otra región geográfica de nuestro país integra la provincia de Entre Ríos? ¿Región noroeste o región pampeana? Pampeana. Sí. Y Jimena Barrera contesta. Con miedo lo hace, pero en luz verde. Juan, ¿en qué región de nuestro país predominan los árboles como el quebracho y el algarrobo? ¿Selva paranaense o región chaqueña? Región chaqueña. Sí, correcto, el hombre de la llave. Silvia, a orillas de quemazada de agua se encuentra la localidad neuquina de Villa Pehueña. Laguna de Gómez o Lago Aluminé. Lago Aluminé. Sí, correcto. Silvia, ¿victoria? ¿Cuál de estos ríos es uno de los tres principales cursos de agua que forman la llamada Cuenca del Plata? Una de las más importantes del mundo. ¿Río Negro o Río Paraná? Río Paraná. Sí, correcto, correcto. Río, Río Paraná. La pregunta ahora para Camila. ¿Qué pueblo indígena fue uno de los primeros en habitar la Patagonia y hoy día se ubica en reservas de la provincia de Chubut? ¿Viaguitas o Tehuelches? Tehuelches. Correcto, por los 6 millones va y con esa sube Paula Escobar. ¿Cuál de estas provincias tiene una zona que incluye casi 20 volcanes? Muchos de ellos activos que rondan los 6.000 metros de altura. ¿Catamarca o San Luis? Catamarca. Correcto, Catamarca. Roberto Sánchez, si contesta bien, sube. ¿Con qué nombre se conoce al tipo de árbol que se distribuye en la zona andina de Neuquén, Río Negro y Chubut, que se caracteriza por el color castaño anaranjado de su corteza? ¿Arrayán o Caldén? Arrayán. Sí, correcto, Jimena. Sos la última esperanza de Juan. Juan, si contestás y no es, Luz Roja, y desempatás con el ganador de la llave que está en la final por el departamento. Si no subís, la pregunta. ¿Cuál de estas especies animales forma parte de la fauna autóctona y natural de la región pampeana? ¿Monotití o zorro gris? Zorro gris. También llamado zorro pampeano. Correcto. Y Juan de la Alegría y se frenó por los millones, pero tiene la llave. Sube Paula, sube Roberto Sánchez, Jimena Barrera, Silvia, Victoria y Camila. Al escalón 6, arriba o abajo, arriba o abajo. ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién va a empezar acá? Roberto se embalentona. El tipo. Roberto, que los 3 millones serían para pagar deudas, renovar las máquinas de coser que están viejas, dice. Hace indumentaria. Los pantalones se los hizo él, dice, anoche. Anoche. A la tarde. ¿Eh? Ayer era la tarde. Ah, a la tarde. Pero unos lompas y dijiste, van esto, van esto. Van esto. Se siente la ropa que va al otro día, ¿viste? Sí. Roberto, la pregunta. ¿Cuál de estas bebidas es un café latte macchiato? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Sí, correcto. El de abajo. Claro, latte, que es leche, es más leche que café, ¿no? Y ahí se ve por el color. Jimena, estás contenta, subiste. Te veías mal en un momento. No, 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 siempre tengo fe. Ah, siempre te tenía fe. Ah, te vi dudando, pero no, acá estás. Jimena, la pregunta. Decime cuál de estos streamers e influencers nació en Sudamérica. ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. El de arriba, dice, es Germán Garmendia. Soy Germán. Sí, correcto, correcto. Rubio, de España. Abajo, Silvia. Sí. Que vino sola, Silvia. Decime qué accidente geográfico es un estuario. ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Sí, correcto, correcto. El de abajo. Victoria. ¿Qué imagen corresponde a una película que narra la creación de las primeras bombas atómicas? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Larga, larga. La película Oppenheimer. Sí, correcto, correcto. Decime, Camila, ¿cuál de estos reptiles es una iguana? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, Guido. Sí, correcto, contesta bien, sin problema, va por los 6 millones. Paula, ¿cuál de estos tenistas es argentino? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. El de abajo es Carlos Alcaraz, tenista español, incorrecto. Francisco Cerúndolo, nuestro deportista argentino, Roberto Sánchez. Si contesta bien, sube. ¿Cuáles son las flores del tilo? ¿Las de arriba o las de abajo? Las de arriba. Sí, correcto, las de arriba, las de arriba, las de abajo. Valeriana, la pregunta para Jimena Barrera. Si contesta bien, sube. ¿Cuál de estos personajes fueron creados por Manuel García Ferré? ¿Los de arriba o los de abajo? El de arriba. Sí, correcto, correcto. Silvia, decime qué bandera identificó durante años a la provincia británica de Irlanda del Norte. Si contesta bien, sube. ¿Qué bandera identificó durante años a la provincia británica de Irlanda del Norte? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. La de arriba es la actual bandera de Australia. Correcto, contesta bien, Silvia. Victoria, Victoria, ¿qué símbolo representa, entre otras cosas, al movimiento Scout? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Sí, correcto, correcto. Bueno, la pregunta, Camila, que va por los 6 millones. ¿Qué superhéroe pertenece al universo de los Vengadores de Marvel? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, Guido. El de abajo es Flash. DC Comics, incorrecto. El de arriba, el hombre hormiga. Paula, si contestás bien, empatás con Camila y tenés chance. Si no te quedás vos abajo, les presentamos Regulip Mil con Omega 3 de aceite de pescado que ayudan a nivelar el colesterol y a bajar triglicéridos. Regulip Mil, si te cuesta comer pescado, tómalo. Incorporar pescado te ayuda a nivelar el colesterol, bajar los triglicéridos y cuidar tu salud cardiovascular. Por eso, te recomiendo Regulip Mil con Omega 3 de aceite de pescado. Una cápsula diaria te ayuda a cuidar tu corazón. Regulip Mil, si te cuesta comer pescado, tómalo. Paula, decime, ¿cuál de estas imágenes de protesta fue tomada en Francia? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Cuál de estas imágenes de protesta fue tomada en Francia? ¿La de arriba o la de abajo? De abajo. Los chalecos amarillos, correcto. Y suben Jimena, Silvia, Victoria y Roberto Sánchez. Más o menos, el escalón que sigue. Aproximación se define. Camila que va por 6 millones, Paula por los primeros 3 millones. Y la pregunta es, según la enciclopedia británica, ¿cuántos años de diferencia se llevan estas dos modelos internacionales? Arriba está Pamela Anderson, que nació un primero de julio. Abajo, Claudia Schiffer, que nació un 25 de agosto. ¿Cuál es más grande en edad de las dos? Pamela Anderson. La de arriba tiene más años. Pero la pregunta es acerca de la diferencia de años entre ellas. Se llevan una cantidad de años y un mes. El mes no importa. Los años que se llevan, ¿cuántos? Por los millones, tiene la llave Juan, que vale dinero. Ayer ofrecieron 300.000, pero se llegó a comprar en 2 millones. En 2 millones. Y quien la compró, Ludmila, estuvo tan cerca, tan cerca de tener el departamento. Se entrega el segundo departamento. ¿Lo tienen? Casi. ¿Paula? Casi. Casi. ¿Camila? Pensando. La diferencia de edad, entonces. ¿Cuántos se llevan? ¿Cuántos años? ¿Sí, Camila? ¿Paula? Listo. ¡Mucha suerte! ¡Den vuelta! ¿Cuántos años pusiste, Paula? 11. ¿Cuántos años pusiste, Camila? 5. Pamela Anderson tiene 56. Claudia Schiffer tiene 53. ¡Tres años y un mes! ¡V Camila sigue camino! ¡Por los 6 millones de pesos! ¡El hermano de nuevo, la amiga! ¡Impresionados! Con Camila, ¿quién empieza acá? Más menos. ¿Quién arranca este escalón? Más menos. Hago una pregunta. Me dicen un número, yo les digo si es más o menos. Claro. El que lo hacen. Roberto, vos. Claro. Hay que hacerlo en el menor tiempo posible. La pregunta. Según la página de la comisión organizadora, ¿cuántas veces se realizó la peregrinación juvenil a Luján que reúne anualmente a miles de fieles de todo el país? ¡Ya! 20. Más. 25. Más. 60. Menos. 50. Menos. 40. Más. 45. Más. 48. Más. 49. Sí, correcto. 12, 12, 12, 12 segundos. 12 segundos. Jimena, en menos de 12. Para asegurarte subir. Decime. Según la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos escalones tiene la escalera que se encuentra en el interior del obelisco? Para poder acceder a la cima. ¡Ya! 100. Más. 200. Más. 300. Menos. 250. Menos. 230. Menos. 220. Menos. 210. Menos. 200. Más. 240. Menos. 235. Menos. 233. Menos. No. Menos de 200, tiene que ser. Más. 201. Más. 204. Más. 206. Correcto. Ay, 38 segundos. Silvia, lo tenés que hacer en menos de 38 segundos. Se le complicó a Jimena. Silvia, ¿en qué año sucedió la batalla de Waterloo? Donde Napoleón, emperador de Francia, fue derrotado definitivamente. Ya. 1.492. Más. 1.580. Más. 1.740. Más. 1.820. Menos. 1.819. Menos. 1.818. Menos. 1.817. Menos. 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 Correcto. Ay, 22 segundos. Se le venía el agua, pero sube Silvia, que está sola, pero la aplaude. Y sí, es que no tiene ahí la banca. Aplauden todos. Victoria, tenés que hacerlo en menos de 38 segundos. Según la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, ¿cuántas ceremonias de la entrega de los premios Oscar se realizaron hasta hoy? Ya. 100. 100. Menos. 50. Más. 60. Más. 70. Más. 80. Más. 90. Más. 110. Menos. 102. Menos. 103. Menos. 101. Menos. 99. Menos. 98. Menos. 95. Correcto. Ay, 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 ay. Bueno. Camila, lo tenés que hacer en menos, en menos de 38 segundos. Según el sitio oficial de la competencia, ¿cuántos kilómetros de extensión tuvo la etapa más larga de la edición 2023 del Tour de France? La competencia de ciclimo en ruta más famosa del mundo. Ya. 100. Más. 200. Más. 400. Menos. 350. Menos. 300. Menos. 250. Menos. 210. Menos. 190. Más. 198. Más. 199. Más. 200. Más. 210. Menos. 209. Correcto. Señoras y señores, se queda Jimena, sube Roberto y sube Silvia, se acercan al jurado Victoria y Camila, que va por los 6 millones de pesos. ¿Quién va a empezar acá Jairo? Jairo, nuestro invitado, el gran Jairo, con nosotros. ¿Quién arranca en este escalón musicales por los millones? Uno de ustedes cuatro tiene 3 millones de pesos. Y si es Camila que se está remangando, mamita, son 6. 6 millones de pesos. ¿Quién va a empezar? Vos, dale. Roberto, preparado, listo. Roberto, la pregunta para vos. Roberto, ¿a la banda de sonido de qué franquicia cinematográfica pertenece esta canción de María Becerra? ¿El Justiciero o Rápidos y Furiosos? Rápidos y Furiosos. A la retenés, ¿eh? ¿Te gusta la saga? Sí, pasame. Correcto, correcto. Silvia, decime por los billones, ¿con qué nombre en español se conoce a nivel mundial esta clásica composición musical? Sí, ¿con qué nombre en inglés? Te voy a dar opciones. Lo que estamos escuchando se conoce a nivel mundial con el nombre en español de... Estrellita, ¿dónde estás? ¿O canción de cuna? Ah. ¿Con qué nombre en español se conoce a nivel mundial esta clásica composición musical? Canción de cuna. Sí, correcto. Victoria, ¿en qué ficción de la televisión argentina solía utilizarse como cortina musical esta canción? No vive mucho más la vida, si hay amor, si hay amor, nos parece que todos los días... Esto es Los Roldán o Gasoleros. Piensa, piensa, busca en el archivo a ver si está o trata de intuir. Televisión argentina, ficción, cortina musical que escuchamos. ¿De Los Roldán o de Gasoleros? Los Roldán. Sí, correcto. Camila, ¿a qué cantautor le pertenece el tema original en inglés de esta canción? El tema original en inglés le pertenece a... Bob Vilano o Michael Jackson. Michael Jackson, digo. Sí, correcto. Correcto, por los seis millones, Roberto Sánchez, que va por tres él. ¿A qué clásico videojuego surgido en los años 80 pertenece esta música? Estamos escuchando la música del Tetris o del Wonder Boy. Del Tetris. Incorrecto, Wonder Boy, Wonder Boy, que tiraba la chita. No me acordaba. Silvia, ¿a qué grupo del rock nacional pertenece la versión original de esta canción que grabó la China Suárez? Escuchamos a María Eugenia Suárez. Pero claro, la versión original es de... ¿Serú Girán o Soda Estéreo? ¿Soda Estéreo? ¿Soda Estéreo? ¿Por qué fue lanzado este tema musical? Copa América Brasil 2021 o Mundial FIFA Brasil 2014? ¿Para qué evento de fútbol profesional de mayores fue lanzado este tema musical? Copa América Brasil 2021 o Mundial FIFA Brasil 2014? Copa América Brasil 2021 o Mundial FIFA Brasil 2014? Mundial FIFA. Sí, correcto, correcto. Camila, ¿a qué programa de televisión protagonizado por Guillermo Franchella perteneció esta cortina musical? Le gusta, Camila. Parece tararear el... Bon, she, bom, bom, bom. Esto es... Brigada Cola o Ponea Franchella? Ponea Franchella, Ida. Correcto. Se queda Roberto. Sube Silvia, victoria y Camila. ¡Aleja, Alona! Aplaude. Allá Paula. Aplaude Jimena. Aplaude Daniel. Roberto, ¿quién va a empezar acá? Definiciones Radio. Un paso de la final, uno, dos, tres, millones. Y si es Camila, cuatro, cinco, seis millones. ¿Quién comienza? ¿Camila? Mucha suerte Camila por los 6 millones de pesos Ayer no pudo comprar la llave Tu definición Entre los antiguos romanos Magistrado Supremo y Temporal Que se nombraba en tiempos de peligro para la república Entre los antiguos romanos Magistrado Supremo y Temporal Que se nombraba en tiempos de peligro para la república ¿Otra vez? Por favor Entre los antiguos romanos Magistrado Supremo y Temporal Que se nombraba en tiempos de peligro para la república ¿Emperador? Dictador Dictador Silvia A ver Tu definición Falta de variedad en cualquier cosa Falta de variedad en cualquier cosa Monotonía Sí, correcto Silvia Victoria Desvergonzado Desvergonzado Atrevido Desvergonzado Atrevido Desvergonzado Desvergonzado Atrevido Sinvergonzado Sinvergüenza Procas Procas Camila Elevación de algo Sobre lo que está alrededor o cerca de ello Elevación de algo Sobre lo que está alrededor o cerca de ello Una vez más Elevación de algo Sobre lo que está alrededor o cerca de ello Elevación de algo Sobre lo que está alrededor O cerca de ello Elevación de algo que está Otra vez Elevación de algo Sobre lo que está alrededor o cerca de ello Alto Prominencia 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 Silvia ¿Estoy en la final? ¿Sabés que sí? Sí Llegaste a la final Si no Hay aproximación Que tiene mil horas de rendimiento Tiene doble hoja Y tecnología esponjada Sí La respuesta correcta es Higienol Porque Higienol Siempre rinde más Victoria Que sea entonces Tu definición Tu definición Dicho del ingenio Agudo y penetrativo Dicho del ingenio Dos puntos Agudo y penetrativo Dicho del ingenio Dos puntos Agudo y penetrativo Una vez más Dicho del ingenio Agudo y penetrativo Última vez Dicho del ingenio Agudo y penetrativo No, no Fabio Perspicaz El aliento para las dos Se va a la aproximación Y una juega con Silvia En la final Que está bien parada Ahí por los millones La llave la tiene Juan Pero los millones Son para Silvia Para Victoria O para Camila La pregunta es Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total Tiene la palabra Que se refiere A la persona Que aprende una doctrina Ciencia O arte Bajo la dirección De un maestro Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total Tiene la palabra? Que se refiere A la persona Que aprende una doctrina Ciencia O arte Bajo la dirección De un maestro Está pensando ¿Está pensando Victoria? ¿Está pensando Victoria? Camila Con los dedos ¿Cómo? ¿Sabes más? Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total Tiene la palabra Que se refiere A la persona Que aprende una doctrina Ciencia o arte Bajo la dirección De un maestro? ¿Tenés ganas de viajar Con sus 120 sucursales? Al mundo Se ocupa De los pasajes El hotel Y todo lo que necesitas Para un viaje increíble Al mundo hace todo El viajero Nada Victoria Entonces Camila Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total Tiene la palabra Que se refiere A la persona Que aprende una doctrina Ciencia O arte Bajo la dirección De un maestro Victoria ¿Lo tenés? Camila Un minuto ¿Sí? Mucha suerte ¡Den vuelta! ¿Cuánto pusiste Victoria? Ocho ¿Cuánto pusiste Camila? Ocho ¿Saben una cosa? Es incorrecta Borran Y vuelven a escribir Empataron Pero Pusieron El mismo número Pero no es correcto Para lo que pide Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total Tiene la palabra Que se refiere a la persona Que aprende una doctrina Ciencia O arte Bajo la dirección De un maestro Camila que escribe Y Victoria Se quedó pensando Victoria lo tenés Camila lo tenés Suerte ¡Den vuelta! ¿Cuánto pusiste Victoria? Diez ¿Cuánto pusiste Camila? Nueve ¿Y qué palabra pensaste? Disípulo ¿Cómo? Disípulo La palabra es B y latina S C Y latina P U L O Disípulo Nueve Señoras y señores Camila Camila De nuevo Camila Por 6 millones Llegó Camila Más por 6 6 millones de pesos Silvia Mucha suerte Bueno gracias Sus 3 millones Los primeros La pregunta Carmen Marvieri Bueno La felicito a las dos Gracias Bien Silvia Que alegría te dio ¿No? Si la verdad que si Que lindo La estas pasando bien La verdad que muy bien Bueno me alegro mucho 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 Gracias Y Camila Vamos todavía Que bien ¿No? En algún momento Te vi muy seria la cara ¿Qué pasó? Cuando me concentro Es porque estoy seria Mis amigas siempre me cargan ¿Qué te pasa? Pero no bajaste los brazos No dijiste no No voy a llegar Concentración Ah concentración Muy bien ¿Quieren una copa de agua? Yo si por favor Bueno Si dos Dos copas de agua Bueno Vamos a Mientras toman el agua Claro Se pueden dar vuelta Y disfrutamos de un video Disfrutamos de un video Pueden tomar el agua Mientras tanto Véanlo Véanlo Y ahí va mi pregunta Son imágenes de El Cuerpo en Llamas Que es una serie española Que se estrenó en septiembre De este año El Cuerpo en Llamas La pregunta ¿Quién es la protagonista De esta serie española? Opciones A Blanca Suárez B Penélope Cruz C Úrsula Corvero D Belén Rueda El Cuerpo en Llamas Borra todo Silvia Sí Sí Camila Suerte Den vuelta Contestan distinto Sí Camila dice C Úrsula Corvero La D La llave A Juan Necesita Empatar Silvia Señoras Señores La pregunta Ahora el relator deportivo Crítico de boxeo Argentino Señoras Señores Que está en Belipa Acá Los sábados En DeporTV Osvaldo Príncipe Guido Tenemos dos estilos Distintos Silvia ha respondido Como una pegadora Tremenda Sin dudarlo Sacó sus respuestas Cami Supo sufrir Ilvanó Escalón Por escalón Y están aquí Estilos Distintos Como para Invitarlas A mirar El escenario A mirar La pantalla E irnos Imaginariamente A Las Vegas Estamos en el T-Mobile Fines de septiembre De este año Dos grandes boxeadores Pero atención Observemos Al púgil De Tez Blanca ¿Cómo se llama? A Saúl Álvarez B Carlos Adames C David Morrell Y de Mario Barrios ¿Los tienen? ¿Los tienen? Yo te digo Osvaldo Soy fan de MMA No de esto Puse uno No sé Por asociación Por asociación Bueno Ya está Todo está dispuesto Guido Ten vuelta Hay una correcta Bueno Bueno Hay una correcta Será entonces Que Camila Se va a dos luces Verdes De ventaja O empató Silvia En la pregunta El gran Osvaldo Príncipe El boxeador De Tez Blanca Campeón mundial Supermediano De las cuatro versiones Con cuatro coronas En pesos diferentes En la opción A De Guadalajara Para México Saúl Canelo Álvarez ¡Excelente! ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Dice Silvia Y si va por los seis millones de pesos Será moda Será medio ambiente Vamos a ir con yoga 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 Y nos acompaña Ives No solo cuida A todos los que juegan Sino también a cada familia Que elige Día a día El agua más pura Encarga tu botellón Retornable Hoy Recibilo gratis En la puerta de tu casa Ives Más amor Menos odio La pregunta Yoga Nicole Neumann Bueno Camila Ya sé que no tanto Silvia Te pregunto a vos Alguna idea de yoga Sí, sí Ah, muy bien Hace mucho Pero hice alguna vez Has hecho Es muy bueno Hace muy bien Les voy a representar Una postura Que es muy buena Para relajar la espalda Después les tiro opciones De nombres Y ustedes me dirán ¿Cómo se llama? ¿Está bien? Vamos Suerte Bueno ¿Cómo se llama esta postura que acabo de hacer? A De la carpa B Del cachorro C De la vela O D Del tobogán Tres millones de pesos Busca Silvia Seis millones Camila ¿Lo tienen? Vamos Sí Silvia Sí Sí Camila Vamos Suerte Den vuelta Bueno Silvia dice B Del cachorro Y Camila dice D Del tobogán Y una de las dos Es la correcta Si la correcta Es de Camila Se le escapa Se le escapa Se va a tres luces verdes Claro Si la correcta Es de Silvia La de tú Queda la mínima diferencia Entre ellas Momento importante Será la B Será la D En esta final Por los millones La correcta Es la B Del cachorro Excelente Silvia Bueno Mínima diferencia Entonces Necesita empatar Silvia llega ahora Pastelera Pastelera Señoras, señores Ella que trabajó afuera En Nueva York En Florencia En Londres Por supuesto Por suerte En Argentina También Pamela Villar ¿Cómo están? Buenas noches Bien Gracias Felicitaciones a ambas Gracias ¿Cómo se llevan con los dulces? Esperemos que bien Bueno, soy ondóloga En realidad deberías hacerme tan bien Claro Tal cual ¿Cocinan? Sí Sí, yo cocino Sí Pero postres no ¿Postres no? Ah, qué pena Bueno La pregunta es ¿Cuál de estas frutas Se utiliza para preparar La tarta tatán Típica de la gastronomía francesa? ¿Qué tarta? Tatán A A Ciruelas B Frambuesas C Manzanas O D Maracuyá La pregunta De pastelería Camila Sí, estoy Necesita empatar Silvia Está a una A una luz verde Silvia, ¿lo tenés? Sí Mucha suerte Den vuelta Contestan distinto Bueno Hay una respuesta correcta Bueno Bueno Si es la de Silvia Empató Si es la de Camila Recupera la diferencia de dos Que estaba cómoda Pero se le acercó Silvia Por los seis millones Va Camila Silvia por tres millones La respuesta correcta Es la C Manzana Camila La odontóloga Que trabaja con los chicos Que tiene paciencia Camila Camila Llega Nuestro invitado Músico Canta autor Más de 800 canciones Compuestas ¿Y qué canciones? 48 discos Editados Premios Tantos Tantos Y hacen falta más Siempre Para reconocer a él Que se presenta El sábado 2 de diciembre En el Teatro Ópera Con toda Su música El señor Jairo Gracias Gracias Y muy buenas noches Felicitaciones a todos Por participar en este programa Que es hermoso Precioso como concurso Qué rica la tarta Bueno Yo les voy a preguntar Por el título De una canción De la siguiente canción Voy a cantar un poquito Para que Yo vivo enamorado Y es mi sueño Cuando la vida Me baja su telón Terminar con mis días Lindamente Quiero morir De amor Quiero morir Quiero morir De amor Morir enamorado De unos ojos muy claros Eso es morir Señor Llevando al otro cielo Las ansias de encontrarlo Siempre al amor Amor Sí Hay las opciones Las opciones Las opciones La A Yo vivo enamorado B Corazón loco C Sueños de amor y D, morir enamorado. Silvia, necesita chicar. Camila, sostener o ampliar va por 6 millones. ¿Lo tienen? Sí. En la pregunta de Jairo, esta noche, en los 8 escalones, de vuelta. Las dos ponen D. Y las dos son correctas. ¡Excelente! ¡Luces verdes! Entonces, le viene mejor a Camila el empate en cada una de las preguntas. Ahora, Carmen Marvieri. Bueno, chicas, ¿muy nerviosas o más o menos? Ahora ya un poco mejor. Más o menos ahora, bueno. Bueno, a ver, mi pregunta. Mucha suerte les deseo. ¿Cuál de estas series argentinas fue seleccionada para participar de los premios Emmy Internacional? A. Apache. B. El Reino. C. Santa Evita. D. El Encargado. ¿Camila? 6 millones, busca. Se pone seria, Camila, y así. Va haciéndose de millones. 3 que no le saca nadie. Va por 6. Silvia. Sí, lo tengo. Mucha suerte. Den vuelta. Contestan distinto. Bueno, Silvia dice D. Sí. El Encargado. Camila dice C. Santa Evita. Y hay una correcta. Bueno, será que Camila logra lo que no pudo antes. Tres luces verdes y se escapa en esta instancia. O Silvia vuelve a detenerla y queda en la mínima diferencia. Van por los millones esta noche. Silvia y Camila no pudieron con la llave, pero están por el premio de los millones. Tres, tiene la D, Silvia. Tiene la C, Camila. Y se viene la segunda de esta ganadora, que es la D, el Encargado. Sí. ¡Vaya, la vía! La mete. La mete necesario. El momento para ella llega, Deportes, el gran Osvaldo Príncipe. Durísimo, durísimo el combate. Las tenemos acá a un metro y para que se buscan, boxeo femenino. Ah, bueno. Acorde a ustedes. Acorde a ustedes. Las invito desde el Rinsight a ir al cuadrilátero. Uf. En pantalla estamos viendo a una de las mejores boxeadores de la historia y que aún sigue vigente. Es mi favorita. Agrego. ¿Cómo se llama esta boxeadora? Opción A, Carolina Duer. B, Amanda Serrano. C, Alejandra Oliveras. T, Jessica Bob. ¿Cómo se llama esta? Una de las más grandes boxeadoras de la historia. Vigente aún. Silvia. Sí. Lo tenés, Camila. Vamos. Suerte. Den vuelta. Contestan distinto. Hay una correcta. Bueno, bueno. ¿Será que empató Silvia este juego? ¿O será que Camila vuelve a sacar diferencia? Ella que va por los 6 millones. ¿Será la B? ¿O será la C? Que se le dio vuelta, pero es la C. Es la C. Ah, sí. Esa es la que eligió. Tengo problemas con esto. Hay alguien que sabe que esta boxeadora ganó 7 coronas mundiales en pesos diferentes. Es la opción B de Puerto Rico. Amanda Serrano, Amanda Serrano, Amanda Serrano de Puerto Rico. ¡Qué momento para Camila! ¡Qué momento! ¡Qué momento! 6 millones busca. Ayer que no pudo comprar la llave lo intentó, pero en un momento como que se calentó. No, porque no me quiso negociar nada el abogado. No me dio. La mediación fuimos y no quiso mediar. Señoras, señores, ¿será moda? ¿Será medio ambiente? ¿Será cultura? Va a ser moda. ¡Moda, moda! Ella, justamente, Nicole Neumann. Bueno, vamos a hablar de moda, un poquito más relajado. Esta pregunta viene con video, así que si se quieren ir girando van a venir las imágenes que tienen que ver con la pregunta. ¿Cuál de estas características no tiene el vestido que utilizó Luisana Lopilato en la Semana de la Moda en París? No sé si lo vieron, salió por todos lados con un vestido divino, desfilando por la Torre Eiffel. Bueno, ¿cuál de estas características que yo les voy a decir, mírenlo bien, no tiene el vestido de Luisana Lopilato en la Semana de la Moda en París? A. Hombreras. B. Lentejuelas. C. Stras. O D. Plumas. ¿Cuál es la última? T. Plumas. ¿Plumas? Sí. Puede ser la última pregunta, si contesta bien. Camila, ¿y no lo hace Silvia? La gana. Se termina el juego. Camila tiene 6 millones. Si no, sigue esto. Silvia. Sí. ¿Lo tenés, Camila? Sí. Den vuelta. La gana. Camila tiene 6 millones. Camila tiene 6 millones. Que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, ir usar un brando, la ruta del alma del que estoy amando. Las opciones son. A. A. Teresa Parodi. Camila. Camila, mucha, 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 suerte. Den vuelta. Las dos ponen C. Ambas respuestas son correctas. Ambas respuestas son correctas. Bueno, sí. Camila, 6 millones de pesos. Camila, ahí viene el hermano, la amiga, bueno. Bueno, cosa seria, eh. Cosa seria, Camila, que ayer no pudo comprar la llave. Compreció, hoy tiene más, más dinero, que no se lo saca a nadie. Se ganó 6 millones de pesos. 6 millones de pesos. La odontopediatra. Señoras, señores, que venga Juan, que ya está hablando Juan, ahí lo veo, eh. Ya está hablando con la novia. Y sí, Juan, vení por favor, saludá, saludá a tu pareja, Juan, primero que nada, que te está ahí bancando, tiene la llave, que venga. Camila, ahí está el suegro. Y claro, estaban, se miraban, porque qué hacer, qué hacer, lo pueden charlar, por supuesto. O sea, si la vendo, puedo volver también, puedo volver también, la vendo, puedo volver. ¿Pero vos? ¿Todo lo que parece poco? ¿Dos palos te parece poco? Bueno, arranco en tres, hoy arranco en dos. ¿Verdad cuando me estiro? ¡Juego! Bueno, Juan, te digo, vos sos un crack, como lo dormiste, no se puede decir, sos un crack, sos un crack. Juan, Camila, Camila, Juan. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Bueno, vos querés ofrecer, vos querés... ¿Vos querés algo para...? Te la puedo vender en tres millones. No. Esperen, nos vamos a un corte rápido, rápido al corte y ahí estamos de vuelta, a ver si hay acuerdo, a ver si hay acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!